Teje guapas del mundo, otra prenda básica, original y juvenil que según como la combines puede ser de vestir o para diario. Favorece mucho por su canesú redondo que siempre es tan agradecido y este detalle de la abertura en el hombro le da un punto moderno que también nos gusta a todas. Está tejida con el hilo egipcio de caricia, es un perlé 100% algodón, fresco y ligero. Como siempre puedes hacerlo todo lo ancho y largo que tú quieras y como vestido también quedaría genial. Es un punto precioso como ves, fácil y rápido. Elige dos colores que te gusten para que resalte aún más o hazlo de un solo color si te apetece porque de cualquier forma queda muy bonito. Una semana más que no tienes excusa para ponerte a tejer una preciosa prenda que será un básico en tu armario.